La agenda de este año es seguir combatiendo la corrupción, la agenda de este año es seguir ahorrando y no permitiendo los gastos superfluos, la agenda de este año es garantizar la paz, la tranquilidad, la agenda de este año es que inauguremos el 21 de marzo el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles que inauguremos en julio la nueva refinería que se resuelva, no en este año, en este mes ya el pago de la nueva refinería de Shell que compramos para no estar importando gasolinas y garantizar, porque esa sí es la agenda del año, que no aumenten los precios de los combustibles. Gobierno de México